Hola plugin lovers, ¿te gustaría crear tus propios bloques de Gutenberg personalizados como este de aquí? Pues con un poco de código y el plugin de hoy vas a ver que es muy sencillo, así que ¡vamos a ello! ¿Qué tal?, yo soy Carlos Martínez y hoy vamos a hablar de Genesis Custom Blocks, un plugin que te ayudará a crear tus propios bloques de Gutenberg de forma personalizada y usando solo un poquito de código. Pero antes, como siempre, vamos a hablar de nuestro patrocinador LucusOS, un fantástico hosting con unos precios excelentes y una calidad muy buena, donde de hecho vamos a trabajar hoy en uno de sus servidores y espero que si te gusta, pues les dejo una oportunidad, los pruebes, que son un hosting fantástico. Y así que ahora sí, vamos a empezar a utilizar este plugin, este vídeo va a ser un poquito más complejo de lo habitual, entonces te recomiendo pausarlo cuando te haga falta, así que vamos a ello, lo primero va a ser copiar el nombre del plugin, vamos aquí al panel de Wordpress, plugins, añadir nuevo, y lo vamos a buscar por aquí. Este fue un plugin que lo originó otro creador, pero ahora mismo lo ha adaptado el equipo de StudioPress de Genesis y lo ha creado en uno nuevo en este llamado Genesis Custom Blocks. La verdad es bastante intuitivo, pero es bastante complejo para un usuario que no sepa manejar código. Lo vamos a activar y por aquí está, ¿vale? Lo tenemos activado y aquí en Custom Blocks podemos crear nuestros propios bloques personalizados. Tiene uno de ejemplo, pero yo no lo voy a utilizar, voy a crear uno propio. Le vamos a llamar, por ejemplo, mi bloque personalizado y aquí podemos ir añadiendo campos como queramos. Nosotros vamos a trabajar con un campo de imagen, uno de título y uno de texto, para ponerlo sencillito. El primer campo, una vez lo añadimos, aquí a la derecha tenemos todo lo que podemos necesitar y aquí en, si no me equivoco, en bloque podemos elegir incluso el icono del bloque. Por ejemplo, le voy a poner un icono de una ficha, por ejemplo, y le voy a poner esto. Esta es Lug, mi bloque personalizado, ok, y la categoría lo voy a dejar como viene. En el campo que he creado, es decir, este campo de aquí, puedo definir las variables de este campo. Por ejemplo, yo le voy a poner que este campo es la imagen, le voy a poner imagen. Aquí voy a decir que es un campo de tipo imagen, a ver dónde está imagen. Y todo lo demás lo voy a dejar por defecto, ya que no me hace falta tocar nada. Después voy a añadir otro campo y le voy a poner el nombre título. Voy a decir que es un campo de tipo texto, de acuerdo cual viene, y lo demás lo dejo igual. También voy a añadir otro campo nuevo que se llame texto. ¿Vale? Por aquí tenemos el campo, el slug, y por aquí voy a elegir que sea un textaria, para escribir más de un poquito, un poco más de texto. ¿Vale? Ya tenemos nuestros tres campos por aquí, la imagen, el título y el texto, y lo podemos publicar. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos creado un bloque de Gutenberg. Vamos a ver qué pasa, vamos a ignorar este mensaje, y vamos a ver qué pasa si nosotros lo insertamos en un post. Por ejemplo, yo tengo este post por aquí, le voy a dar a editar, y como vemos, este post simplemente tiene un título y texto, y una imagen destacada. Entonces, si yo le doy a ver este post, veremos que el resultado es bastante sencillo, no tiene nada especial, pues nosotros queremos añadir nuestro bloque con su imagen, su título y su texto. Vamos a añadirlo. Le doy a editar, le doy a añadir bloque, busco mi bloque personalizado, si no me equivoco se llamaba así, mi bloque personalizado, y lo tengo por aquí. Ahora relleno la imagen, voy a subir una imagen, por ejemplo, esta de aquí, que es la de este vídeo. No sé si la ha cogido, creo que sí, sí. Aquí voy a poner el título, por ejemplo, este es un tutorial sobre Genesis Custom Blocks. Y aquí en el texto voy a poner un pequeño olor en Ipsum, para rellenar, para no escribir mucho, y ya está. Ya podríamos guardar nuestro bloque, y en teoría ya debería aparecer, pero aún la web no sabe cómo interpretar nuestro bloque. Vamos a ver realmente qué está ocurriendo aquí. Si lo mostramos, vemos que el bloque no sale, ¿vale? Y no sale porque este bloque no tiene una plantilla hecha para mostrarse. Entonces, ahora tenemos que crear la plantilla. Si nos volvemos a donde estábamos creando el bloque, nos dice que el siguiente paso sería crear una plantilla para este bloque. Aquí es donde entra la parte de código. Para eso nosotros tenemos abierto aquí el FTP, donde podemos crear carpetas y archivos en nuestra web. ¿Vale? Entonces, aquí nos dice que en wp-content, temas, 2019, que es el tema activo, bloques, que esta carpeta no existe, tenemos que crearla, y blog, mi bloque personalizado, .php, tendríamos que definir nosotros la plantilla. Entonces, ¿dónde tenemos que empezar? Pues lo primero es ir a wp-content, themes, 2019. Así que vamos por aquí, wp-content, themes, 2019, este de aquí. Como vemos, la carpeta blocks no existe, ya que este tema no tenía bloques. Entonces, vamos a crearla. Añadimos la carpeta, volvemos aquí para ver el nombre, blocks, lo vamos a copiar, para no equivocarnos, lo pegamos, y ya tenemos la carpeta bloques aquí. Una vez la tenemos, entramos y está vacía, obviamente, y aquí vamos a copiar esto de aquí, que nos copiaría lo que viene siendo este nombre del bloque, básicamente. Ahora, creamos un nuevo archivo, pegamos, y tenemos el nombre del bloque ya puesto, y creamos el archivo. Ok, ya tengo mi archivo, obviamente mi archivo está vacío, ¿y qué ocurre? Pues, obviamente sigue sin mostrar nada. Si nos leemos un poquito sobre el plugin, tenemos aquí una documentación que nos explica más información sobre esto, cómo crear nuestros propios bloques, etc. Si no me equivoco, aquí también lo tenemos en los enlaces, lénos more, pone, aprende más, es decir, plantillas de bloques y funciones de un tema. En este caso no nos interesan los segundos, solo las plantillas de bloques. Vamos a abrirlas por aquí, y como ves, aquí tienes un artículo entero que te explica cómo funciona todo, pero como yo ya sé bastante, y probablemente a ti no te haga falta que te me tire media hora aquí hablándote de eso, voy a ir al grano. Si nosotros hemos hecho esto que acabamos de hacer de crear la carpeta y el archivo, podemos ir directamente a coger el HTML con las variables. Aquí nos pone un ejemplo, ¿vale? Nos pone un ejemplo que tiene una imagen, un título y un texto, que básicamente se corresponde con lo que queremos hacer. Entonces simplemente lo voy a coger, lo voy a pegar aquí, y si te fijas aquí tenemos que tienen una imagen, aquí sustituyen la imagen con una variable que se llama profile picture, en mi caso no es profile picture, tiene otro nombre, tiene el nombre imagen. Entonces yo lo voy a copiar, voy a ir aquí, voy a sustituir la variable por imagen. Luego aquí si te fijas pone la alt de la imagen con otra variable, yo la alt de la imagen no la voy a poner porque no me hace falta en este caso, y la voy a dejar sin alt. El h3, si te fijas, tiene otra variable y se llama author name, en mi caso se llama, vamos a ver cómo se llamaba, título. Lo copio y lo pego. Y luego por último teníamos la variable de texto, que va a copio, y aquí la pego en lugar del texto. Ok, todo perfecto. Ahora simplemente guardo, y ahora wordpress sabe que la imagen la tiene que meter dentro del código de la imagen, el título dentro de este h3 y el texto dentro de este p, que de hecho puede que el p no nos haga falta ya que el textario podría incorporar los p, pero bueno, simplemente es una prueba para que veamos. Una vez tenemos esto hecho, actualizamos y voilà, tenemos la imagen, tenemos el título 3 y tenemos el párrafo. De hecho voy a inspeccionar para ver si nos aparecen. Vale, está como vemos, es un p dentro de un p. ¿Veis? El p ni siquiera hace falta. Lo voy a quitar por aquí. A ver si está mejor para no hacer mal el código. Vamos a ver, inspeccionarlo otra vez. Y ahora sí es un solo p, ¿vale? Con todo el contenido, si nos fijamos por aquí. ¿Vale? Es un párrafo con todo el texto. Y ahora sí podríamos decir que hemos conseguido mostrar nuestro bloque. Y diréis, bueno, el bloque es muy simple, se podría haber solucionado con un bloque de imagen, un bloque de título h3 y un bloque de texto. Correcto. Pero si nosotros realmente sabemos de HTML, pues podemos definir estructuras más complejas en este código. Por tanto, tenemos libertad absoluta para hacer el bloque que queramos, que eso es lo importante. Y si además utilizas Genesis, puedes utilizar Genesis Pro que amplía las funciones. Pero como siempre, aquí nos centramos solo en las funciones que ya trae de por sí el plugin de forma gratuita. Nada de añadidos de pago. ¿Vale? Entonces, espero que este plugin te haya servido. A mí, desde luego, me abre muchas puertas a la hora de crear bloques para mis clientes. Sinceramente, si te ha gustado este vídeo, me encantaría que lo compartieras y que te apuntaras incluso a la newsletter. Y si quieres más información sobre este plugin, tienes un artículo extendido abajo en los comentarios. ¿Vale? Bueno, en la descripción del vídeo. Ya me entiendes. Así que nos vemos la semana que viene con más plugins. ¡Hasta la próxima!